El CECOBA, conjuntamente con los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, aprovecha la publicación de la regulación del procedimiento de acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de enfermeras y enfermerosas en la Comunidad Valenciana, para pedir que se sigan dando pasos para conseguir una autonomía plena, con más calidad y con plenas garantías de una continuidad de los cuidados de las enfermeras en este ámbito. La entidad colegial desea avanzar hacia la modificación de la conocida ley del medicamento para que la enfermería tenga competencias plenas como las que tienen odontólogos y podólogos. Las enfermeras solicitan poder indicar, usar y autorizar todos aquellos materiales y productos para llevar a cabo la prestación de los cuidados. Para ello, el CECOBA insta a los responsables sanitarios autonómicos a que trabajen para que desde el Ministerio se avance en ese sentido. Además, de otro lado, esto permitiría mayor agilidad a la atención sanitaria, ya que los pacientes no tendrán que ir al médico para muchas de las actuaciones que ahora van a poder hacer las enfermeras.